A veces, este tipo de proyectos se requieren sí de ganas, pero a veces también se requieren, como lo hemos dicho siempre, los padres de familia de parte económica, ¿no? Si hiciera mucho o poco, pero se han hecho bien las cosas en esto y claro está en lo que estamos realizando, ¿no? Desde que fuimos a tocar a Bellas Artes y ahora más que vamos de la manera internacional a representar a Ococinco y no solamente en la música, sino en el carnaval de Ococinco, que es nuestro más auge en Ococinco y que todos los Ococincas somos orgullosos de nuestro carnaval y qué más que representarlo en la Unión Americana. Quiero agradecer también a la organización de Paseo New Jersey, a la señora Elizabeth Hernández por la gestión de las visas hacia todos los alumnos. En esta ocasión vamos, por la situación vamos, 26 personas que vamos a tocar en este carnaval. Estas visas fueron tramitadas por estas personas que van a ver este video, pues a nombre de la banda sinfónica y en nombre mío les agradezco muchísimo para la gestión de estas visas. Obviamente también esta misma persona que acabo de mencionar está viendo los gestimientos para el hospedaje y obviamente la comida que nos están dando a mí y obviamente a los chicos de la banda sinfónica. Ha sido un largo camino. Hemos hecho desde hace dos años este trámite literalmente con el ayuntamiento, con Edgar, el asentimiento con la organización y un proceso muy largo y lo examinó. El día de hoy se logró. Nosotros salimos el día de hoy por la tarde noche literalmente a la Ciudad de México, al aeropuerto para poder salir por la madrugada a la ciudad de México. Es importante recalcar que este tipo de invitaciones hacen que todos los jóvenes puedan literalmente acercarse más a este tipo de eventos, a este tipo de proyectos, no solamente en musical, siempre lo he dicho, no solamente en musical, tiene que ver en la pintura, tiene que ver en la escultura, tiene que ver en la poesía, en toda la cultura que tengamos. No me queda más que agradecer al ayuntamiento, al doctorios de cultura por creer en este proyecto, a la maestra Angélica, a todos los involucrados, a todas las personas que nos han apoyado, a estas personas que se encuentran en Los Ángeles, California, muchísimas gracias también por el apoyo que nos dieron. Entonces, en su momento les llegará la gratitud de manera personal, lo vamos a hacer, pero más que me queda agradecer, yo muy feliz de representar a Huercochico y yo como representante del ayuntamiento en Huercochico, que lo voy a hacer con mucho orgullo, literalmente, porque el equipo de trabajo de este ayuntamiento es extraordinario y me han apoyado como nunca lo he hecho. Entonces, muchísimas gracias.